¿Cuál es el menor número de rectas que debe traerse para dividir figuras en 6 regiones? Uno se nota iguales, pueden ser diferentes. Ah, la primera expresión sería tratar 5 rectas y obtener 6 partes. Pero la pregunta es el menor número de rectas. Al acabar con el ensayo con menos rectas, acá con 3 rectas también se obtienen. Entre 5 y 3 y menor, de hecho que es 3. Pero, más ingerir, tras ambos rectas también se va a poder tener 1 y 2 rectas. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre 5, 3 y 2, de hecho que 2 es el menor número de rectas. Va a ser imposible que con una lo obtengan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta de este problema diría A.